...cumplido promesas que incluyeron su campaña. Yo creo que el presidente Pedro Castillo, a raíz de lo que acabas de mencionar, ha decidido tomar un camino, yo diría el correcto. ¿Por qué estaba el gobierno prácticamente débil o desmoronándose, como quisieran interpretarlo? Simplemente porque estaba, o sigue todavía hasta el momento, aplicando el programa perdedor, el programa del neoliberalismo, porque el presidente Castillo todavía no ha aplicado ni una sola política de izquierda. No se han renegociado los contratos, no se ha procedido a la nacionalización de los recursos estratégicos, por eso se llaman estratégicos, porque tienen que estar en manos del Estado. Y yo creo que recién ha tomado el rumbo de cumplir la palabra respecto a la Asamblea Constituyente, lo cual es bienvenido, y yo creo que el pueblo ahora sí tiene un motivo de lucha y un motivo de respaldo. ¿Y lo vamos a seguir apoyando? Lo vamos a seguir apoyando definitivamente, porque independientemente que el gobierno no sea izquierda, es un gobierno popular, que nace de la masa popular en contra del establishment.